Hola que tal, se me vuelve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y con la última actualización del juego se han venido nuevas filtraciones y bueno lo primero es que ya en el código del juego pues ya está todo lo de la maratón de Chaz que ya lo podemos ver, ya podemos ver todas sus recompensas también está la animación del dragón armado nivel 7, no pusieron la de nivel 10, se me hace extraño porque es uno más y sería como que el boss pero bueno en el anime pues primero salió con el del nivel 7 y luego ya subió a nivel 10, luego tenemos lo de la copa KC por supuesto ya también todo está listo para la copa KC, también hay fundas, también están los íconos, bla 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 también ya están todos los tableros, eso también ya lo podemos ver desde ahorita, la copa KC pues lo vamos a ver un poquito después y bueno también ya están todo preparado para Sparroba, a ver qué es lo que les voy a mostrar y también está todo preparado para lo de Bones y Mokuba en el portal esencialmente ya hasta aquí llegó, hasta aquí ya eran las filtraciones, ya no podemos ver lo que trae Crowler, me hubiera gustado ver lo que trae Crowler pero ni modo pero bueno, de Bones y Mokuba no aparece nada, entonces inferimos que no hay nada nuevo de ellos Bones va a venir con sus Ghost Tricks, Fantastrucos y Mokuba va a venir con sus dos cartas ultra raras que es el dragón de hielo y fuego y el dragón de estello oscuro y bueno, las cartas que ya sabíamos y bueno, ahora sí, primero empezaremos con Sparroba aquí está el banner, el nuevo banner de Sparroba Sparroba ha llegado y consigo ha traído un nuevo amiguito pero ¿quién es este amiguito? bueno, me di a la tarea de buscar la carta y se llama Master Geek bueno, es un monstruo de dos sacrificios, 2600 de ataque y dice, una vez por turno puedes pagar mil puntos de vida para destruir monstruos que controle tu adversario igual al número de monstruos boca arriba tipo psíquico que controles tú eso quiere decir que mínimo vas a destruir uno porque Master Geek es un monstruo tipo psíquico entonces pagas mil puntos de vida y puedes destruirle un monstruo al oponente si controlas más monstruos tipo psíquico, pues puedes destruirle muchos más entonces es muy buena y bueno, dentro del código también encontré otras cartitas de tipos psíquicos entonces obviamente son de Sparroba la siguiente carta es esta, Didi Telepon y dice, bueno, 1800 de defensa, decente pero dice, si esta carta boca arriba que controles es desterrada puedes desterrar un monstruo tipo psíquico de 1500 de ataque o menos desde tu deck luego, durante tu siguiente standby phase, si esta carta sigue desterrada puedes convocar de modo especial a ese monstruo desterrado con este efecto muy bien para convocar un monstruo, pero lo malo es que tiene que ser de 1500 o menos y también lo otro malo es que tienen que desterrar esta carta, pero bueno, tú puedes desterrar esta carta de alguna manera así que, está, está decente y luego, la siguiente carta, la última carta es Psychic Overload dice, selecciona tres monstruos tipo psíquico en tu cementerio barajealos a los tres dentro de tu deck y roba dos cartas roba dos cartas wow bueno, lo único malo es que tienes que tener tres monstruos tipo psíquicos en el cementerio pero, por ejemplo, creo que antes nos había dado un monstruo que nos permite, no me acuerdo si tirar un monstruo al cementerio o si cuando se hagan destruidos no me acuerdo muy bien pero bueno, creo que con ese, junto con esta carta van a ser muy buenas de hecho, esta carta por sí sola, pues ya está decente simplemente, durante el late game, o sea, el juego ya avanzado básicamente vas a tener sí o sí tres monstruos en el cementerio entonces, tu deck de puros psíquicos obviamente vas a poder usar esta carta barajeas y listo, puedes robar dos cartas extras muy buena, muy buena se me hace pero bueno, además de estas cartas también aparecieron ups, perdón también apareció, por supuesto, un tablero que la verdad me gustó muchísimo como se ve el tablero está muy padre y también obviamente están las fundas de igualitas así que sí, nos van a dar un tablero y unas fundas para este evento de Sparroba y bueno, además de las cartas que les mostré de Sparroba también venían otras cartas que la verdad yo no sabía de dónde eran porque pues en todas las noticias no aparece nada que sea tipo planta pero al pensarlo dije, no, pues ya salieron antes plantas en el cambio de cartas así que yo supongo que es del cambio de cartas entonces ahora ojo les va a sorprender cuáles cartas son primera carta planta vámonos directo duramente jazmín aroma jazmín dice durante la main phase si tus puntos de vida son mayores a los de tu oponente puedes convocar de modo normal un monstruo tipo planta en adición a tu convocación normal excepto, obviamente, otra jazmín solamente puedes hacer este efecto una vez por turno y bueno también una vez por turno si ganas puntos de vida roba una carta roba una carta ok ok, muy bien, muy bien ok no es tan poderosa porque bueno tiene sin ataque entonces si la convocas en modo ataque para poder activar sus efectos pues va a quedar libre a un ataque y bueno no va a ser tan bueno luego tenemos la siguiente carta rosemary aroma rosemary mientras tus puntos de vida sean mayores a los de tu oponente si un monstruo tipo planta que controles ataca tu oponente no puede activar ningún efecto de monstruo hasta el final del damage step eh no, no es la gran cosa tiene 1800 de ataque 4 estrellas pero su efecto no es la gran cosa pero luego dice una vez por turno si ganas puntos de vida puedes seleccionar un monstruo en el campo que esté boca arriba y cambiarlo de posición de batalla ahhh más o menos puede ser útil ahora lo único es que necesitamos subir unos puntos de vida y bueno la mayoría de los que juegan TCG van a decir no pues si son buenas pero mientras no tengamos el campo pues no serán tan buenas pues también nos dan el campo jardín de aroma dice una vez por turno si controlas un monstruo aroma los anteriores monstruos todos son aromas puedes ganar 500 puntos de vida eso quiere decir que todos los monstruos también ganan 500 puntos de ataque o sea en el momento que ganas 500 puntos de vida aparte ganan 500 puntos de ataque y defensa hasta el final del próximo turno del adversario incluso si esta carta deja el campo van a seguir teniendo esos 500 puntos de ataque extra además si un monstruo aroma que tu controles es destruido en batalla o por el efecto de una carta o sea si es destruido sea como sea y mandado al cementerio ganas 1000 puntos de vida o sea simplemente controlas a cualquiera de estos monstruos aroma bueno ustedes me aclararon porque estos monstruos dicen aromash y aquí dice aroma yo supongo que es exactamente lo mismo pero bueno igual y no igual y no se refiere a estos monstruos pero bueno yo infiero que si se refiere a estos monstruos porque tienen la palabra aroma una parte de su nombre es aroma entonces si imagino que si funciona entonces simplemente creo que el combo sería convoca a jazmín como tus puntos de vida son mayores puedes convocar a otro monstruo plantan que es rosemary luego con el jardín aumentas tus puntos de ataque 500 y aumentas tus puntos de vida 500 entonces los efectos de ambas se van a activar con esta puedes cambiar de posición a jazmín a modo defensa que tiene 1900 de defensa entonces ya está protegida y aparte jazmín te permite robar una carta extra ¿es listo? tienes un monstruo de 2400 de defensa y aparte un monstruo de 2300 de ataque y aparte te vas a ir incrementando 500 puntos de vida por turno prácticamente y vas a tener siempre dos monstruos poderosos en el campo entonces eh si pero bueno ustedes díganme en los comentarios si si funciona eso porque lo de aroma me no se me suena que si si jara con estos pero no se soy un noob en esto entonces ustedes me dirán pero bueno a ver ya pasamos las plantitas que supongo que van a ser de cambio de cartas y pasamos a textos que se han descubierto el primero es el de armored dragon nivel 7 esto es de la animación por supuesto así como el de rainbow dragon y el de yubel que se me han descubierto también se descubrió esto la diferencia es que en este caso el animal dragon pues si tiene su animación si está en el código del juego de la animación ahora el siguiente texto no está ni la carta ni la animación al igual que el de yubel y el de red moon dragon no estaban pero si está el texto y el texto es de obelisco obelisco el atormentador va a venir pero como dije no hay nada más que el texto entonces no sabemos hasta cuándo de hecho si vemos todas las noticias pues no no hay indicaciones de cuándo vaya a venir obelisco posiblemente sea hasta marzo pero si bueno a ver qué tal a ver cuándo nos dan a nuestro tercer dios egipcio ya por lo menos tenemos una indicación de que muy pronto va a venir muy probablemente no sea el siguiente mes pero a ver qué tal pero bueno eso sería todo por este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye chau